Hoy nos vamos a quitar las máscaras de plano para saber quiénes somos nosotros en realidad. ¿Se atreven? Claro que sí, hablando de máscaras y mascarillas, el dermatólogo de las estrellas Javier Berma enlazado con nosotros. Y hablaremos de las máscaras más famosas del cine y de la lucha libre mexicana. ¡Comenzamos! ¡Qué chulada! ¡Bien! ¡Bienvenidas! Hola chuladas, mi querida Vero, Marta, Mariana. Mariana no está, no está Mariana, ¿no? Está Cristal, Cristal. Al ratito se suma Mariana, está en el baño o está comiendo. Se está peinando, ok. Está desintoxicando. Exacto, se desintoxica, es buen momento para desintoxicarse, depurarse. Pero hablando de depurarse, ¿ustedes usan máscaras o mascarillas? Yo creo que el maquillaje puede contar como máscara, ¿no? Ah, es cierto, buen punto. Pues sí, claro. Totalmente. Y también, por ejemplo, la oportunidad de poder interpretar diferentes personajes y te cambias la máscara. De ahí en el teatro, la máscara de Carita Feliz y Carita Triste. Ustedes vieron que Winnet Paltrop, la ubican, esta actriz, hizo como un reto con todas sus amigas, ir a su casa, no sé qué, y subir Instagram sin maquillaje, para quitarse esa máscara que te pones, en el caso de las mujeres, a la hora de maquillarse. Alicia Keys, por ejemplo, ya aparece sin maquillaje. ¿Qué opinan de eso? Pues que está muy bien, porque el maquillaje es una herramienta que se ha hecho desde siempre, pero también dejar descansar la piel y también enseñar cómo se ve uno sin maquillaje. Miren, yo lo hago todo el tiempo ahí en mis redes sociales, si se quieren asustar, dénse una vuelta. ¡Ay, qué payasa! ¡Te ves bien! Sí, porque tienes ojo grande, pero una que tiene el ojo pequeñito, no te lo maquilles y es fatal. Pero, digo, esto no viene al tema, pero puede venir un poco. ¿Ustedes saben dónde viene el maquillaje? ¿Quiénes empezaron a usar en el mundo de la historia del maquillaje? Los hombres. ¿Sí saben? No, los hombres, ¿no? No, bueno, las mujeres primero, y tiene que ver en Venecia, luego se lleva también a los hombres, y tiene que ver con la atracción. El maquillaje lo usaban para atraer al sexo opuesto. Los labios rojos son como cuando uno está excitado sexualmente, en la boca empieza a adquirir un color más rojizo los labios, digo que también por eso va por ahí. Bueno, hoy nos echaremos un clavado a las máscaras que todos hemos usado en algún momento de nuestras vidas para ocultar algo que no queremos que los demás descubran. Me gusta cómo lo dice el Diego, máscaras. Máscaras. Soy argentino, me sale máscaras. ¿Pero tú puedes decir máscaras? Máscaras, sí, pero tengo que decirlo despacito. Máscaras. Máscaras. Máscararme. Oigan, pero también hay mascarillas de lo que estábamos platicando. Estas son, sirven para que nuestra piel se vea más chula. Nada más, cuidado con las que se ponen, ¿eh? Ojo, no sigan todos los consejos que escuchan y demás. Vean esto, lo que le sucedió a esta mujer. ¿Cómo están, chicas? No, neta, neta que nada más esto a mí me pasa, Jesús bendito. Vean nada más esto. Esto es lo que... ¡Ay! ¡No manches! ¿Qué m*** es esta que me puse? ¿Quién sabe quién me regaló esta mascarilla? Pero no inventes. Es... No, me voy a quedar sin p***. ¡Qué cara! No. ¡Ay! ¡Ay! No, 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 no inventes, no. ¿Se podrá lavar esta m***? A ver, ¿por qué? No, ya me estoy quedando ciega. Revitaliza tu aura y brilla con esta mascarilla desplegable, holográfica, inspirada en metales. ¡No manches! ¡Qué p*** con tu aura! ¡Me está arrancando hasta el espíritu! ¿Qué es esto? ¡Hija de la madre! ¡Uy! ¡No, no! ¿Buscaban a Mariana? Está despegándosela. Hola, Mariana. Pero, 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 ¿será real esto que se le arranca la cara o lo estará actuando? Pues sí se veía como muy peligroso, ¿no? A ver, todo lo que sea se lo merece por andarse poniendo una mascarilla que te limpie el aura y... O sea, se lo merece. ¡Ay, por Dios! ¿Qué te entiendes? Es que para eso hay especialistas. Tienes círculos que saben. Dermatólogos especializados. Eso sí. En todos estos temas. Y por eso... Javier Derma me parece que podría ser una buena opción. Justamente. Te amo, Javier Derma. El mejor, mi amigo Javier Derma. El dermatólogo de las estrellas. ¿Cómo estás? ¡Hola, Javier! Hola, mucho gusto en saludarlos y feliz de los viendo en esta cuarentena. Oye, Javier, te vimos recientemente en un TikTok con una mascarilla de harina. Exacto. Bueno, eso es confugando, obviamente, hay de todo. Pero, como bien lo mencionaban ahorita, hay que leer los ingredientes, hay que leer las instrucciones. Y si una mascarilla dice que para limpiar el aura, pues desde ahí efectivamente se van a dar otros resultados. Totalmente. ¿Qué tiene que tener una mascarilla, Javier? ¿Qué debe contener a la hora que tú la compras? Porque hay muchas que son muy baratas, las compras en el supermercado. Si hay mascarillas para contorno de ojos, para contorno de labios, para toda la cara, que en específico contienen antioxidantes en el caso de que ya vengan preparadas. De hecho, hay muchas que ya traen como el dibujito de la cara, los espacios para los ojos, los espacios para la boca. O sea, esos serían los más útiles, más que estar preparando nosotros todos en el hogar. Oye, Javier. Ya existen en el parmán, en cualquier lugar. Yo creo que me estaba acordando que es muy chistoso ver como esas mascarillas que ya viene el papelito con los ojitos, de repente están hechas como para caras muy chiquitas y la gente de cara muy redonda no les alcanza a abarcar la cara. Si efectivamente les llega como a la mitad de la mejilla, bueno, pues ahí el tip sería comprar dos y cortar una a la mitad y colocársela en todo lo que le sobró o en la papada. Porque sí, efectivamente, para cara sociática chiquita. Oye, Javier, pero... Empezar con mucho mascarilla. ¡Ay, lo malo! ¡Mascarilla! ¡Mascarilla! Perdón, estoy sentada en esto porque lo dije. Por ejemplo, yo nunca me he puesto, la verdad, lo voy a confesar, una mascarilla. ¿Qué tal si resulto de piel delicada o que me provoca una alergia? ¿No sería mejor ir primero contigo y que tú nos digas, a ver, tu piel es buena o apta para estas y demás? Claro, siempre lo ideal en una cocina de la piel es acudir con el dermatólogo para que revise tu tipo de piel, si es delicada, mixta, seca, grasosa, si tienes los coros abiertos o cómo es la genética y edad de tu piel. Y dependiendo de eso el tipo de productos que te respetemos, tanto mascarillas o copas de cuidados en la mañana y en la noche. A ver, Javier, esto es importante porque las mujeres de repente me preguntan a mí, porque yo también me dedico a la piel, ¿por qué se inflaman mucho los párpados y la cara de repente? Sobre todo a las mujeres más que a los hombres. No, mentira. Pero en verdad, las mujeres de repente, si tienen, si trasnochan o toman un poquito de alcohol, tienes un poco la cara más inflamada, ¿es verdad o no? Sí, es verdad, porque las hormonas femeninas, junto con algunos minerales como el sodio, llegan a retener un poquito más de agua y es lo que hace que haya un poco más de inflamación. Y muchos se ven en los párpados y principalmente de los 30 años en adelante, porque es cuando nuestros propios mecanismos de defensa y los ligamentos, que son los que hacen que la piel esté tensa, se empiezan a aflojar, empezamos a dejar de producir colágeno y elastina y por eso se empiezan a hacer como estos abultamientos, tener la piel como hinchada y que ya no tenemos los mismos resultados de reposición. Es cuando las mascarillas y los productos juntados en la mañana y en la noche entran al rescate de nuestra piel. Y es muy importante porque muchas veces nos preguntan, ¿cuándo es importante empezar a tratar la piel? Y todo lo que es anti-aging es para antes de que se nos caiga la piel, antes de tener las bolmas prominentes. Entonces, lo ideal es empezar de los 25 años en adelante. Ay, pues no, ya voy muy tarde. A mí todavía me queda un año. Oye, a ver, yo tengo una pregunta. Voy. Yo también tenía una. Por ejemplo, en mi caso que el 50% de mi rostro es boca, ¿hay mascarillas para labios? Sí, hay mascarillas para labios que nos ayudan a mantenerlo hidratado. Y uno de los tips también es que el contorno de ojos en crema que la gente está acostumbrada a utilizar, también se lo ponga alrededor de los labios. Para evitar también que aparezcan estas líneas del código de barra, que muchas mujeres, aunque no jumen, se les empiezan a hacer por el tipo de gesticulación que tienen. Y en los hombres, un factor de protección es el bigote, porque el pelo es el que hace que dé un sostén a esta área para que no se hagan las líneas. En el caso de las mujeres que no tienen vello, pues es lo que hace que se vean más las líneas del código de barra. Entonces, hay que aplicar crema o mascarilla diariamente en el contorno del labio. Eso crees, Javier. Oye, Javier, te habla Marta Guzmán, Javier Derma. Te quería preguntar, ahora, bueno, pues más que nunca nos están diciendo que no nos toquemos la cara. Tú, como dermatólogo, ¿qué especificaciones haces ahora con esta pandemia del coronavirus? Si estamos en cuarentena, como debe de ser, encerrados en nuestras casitas, únicamente con nuestros familiares, no hay problema que los niños, que los bebés o que el adulto se toca la cara para tampoco caer en paranoia. Sin embargo, si tenemos contacto con el exterior, tuvieron que salir al supermercado, tocaron cualquier utensilio, se están tocando cosas de súper que ya probablemente los tocó alguna otra persona, que eso sí puede estar contaminado. Por donde se absorben primero los virus es por los orificios. Entonces, nada cerca de la boca, nada cerca de la raíz, nada cerca de los ojos. Es cuando tenemos que evitar tocarnos. Igual para el uso de gel, cuando salimos hay que usar gel antibacterial para que no carguemos con esta contaminación. Pero en la casa, con agua y con jabón, es más que suficiente para mantener limpias las manos y que si se toca a alguien no haya problemas. También hay que tener cuidado cuando salimos de estarse tocando la cara porque hay muchos geles con que al tener una alta concentración de alcohol con el sol pueden quemar la piel. Entonces, ya hay muchos pacientes que están empezando con manchas en la cara porque agarran el alcohol, se tocan la cara y donde se tocaron se fija el alcohol y los queman con el sol y produce manchas. Hablando de sol, porque fíjate que me metí a varios blogs interesantes de esto y tú que eres un super dermatólogo es... Ahorita que ya, digo, no hay tanta contaminación porque evidentemente no hay tantos carros en la calle y demás, ¿hay que usar protección o no? Porque yo escuché, tú sabes que la vitamina D que la necesitamos ahora para este sistema inmune nos ayuda a estar más fuerte. Entonces, escuché a algunos dermatólogos que decían que en estos momentos no usar bloqueadores. ¿Qué opinas de eso, Javier? Que eso es un mito, eso también me tocó leer a algunos que recomendaban baño de sol. Obviamente, si estás con paño, tienes melasma o alguna enfermedad pigmentaria, se te va a desatar muchísimo más. Aunque estemos dentro de la casa, con que nos comemos a la ventana o vayamos a salir al jardín, es suficiente para que usemos filtro solar con SPF 50 diario. No hay ningún filtro que edite las radiaciones al 100%. Por eso ya, en general, todos los sistemas de salud bajaron el SPF 100 que ya no existe a 50. Aunque te pongas filtro solar, siempre va a haber radiaciones que van a producir tu vitamina D, entonces no hay ningún problema. Oye, Javier, ¿existe alguna rutina que resulte efectiva para quienes tal vez no usamos muchas cremas o nos da flojera tener la de los ojos, la del contorno, la de esto, la de lo otro? ¿Habrá algún tratamiento especial para nosotros? Sí, sí. Si necesita alguien una rutina básica, ya prácticamente en cualquier farmacia hay un área de dermocosméticos. Que es lo más fácil, conseguir en la mañana un suero con vitamina C y vitamina E. Que estos aparte son antioxidantes que nos van a mejorar la inmunidad de la piel y después colocar su filtro solar. Y ese mismo suero lo pueden aplicar en toda la cara, ojos, labios, cara en general. Y en la noche, hacer su limpieza. Ahorita muchas pieles están respirando porque como bien lo mencionaba, ya muchas mujeres no se necesitan estar maquillando. Ahora es que puedan máscaras y que tengan la piel tal como se debe. Y eso les va a ayudar también mucho a respirar la piel y a no tapar los poros. Entonces, en la noche hacen su limpieza y se pueden colocar algún suero o alguna crema con ácido retinóico, ácido glicólico, ácido mandélico. Que son de las sustancias que nos ayudan a renovar la piel. Ay, qué bueno. Mi querido Javier Derma, muchísimas gracias por enlazarte y compartirnos tus secretos. Gracias, en verdad. Gracias, mi querido Javier. Gracias, Javier. Nos gustan escucharlos. Y pues aquí a la orden. Bueno, y vamos ahorita, vamos a cambiar de tema, pero seguimos. Vamos a hablar de preguntas con huevos. Ay, qué miedo. ¿Se animan? Sí, 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 claro. Voy a sacar el primer huevo huevote. Pon el huevo. Huevo rosado. Sobre la mesa. Ok, pon huevo. Bueno, sí los pongo. Situación. A ver. Tu jefe hace negocios turbios. Pero desenmascararlos puede costarle el trabajo. Lo desenmascaras, lo haces o no. Pues define turbios, ¿no? Yo creo. Sí. Bueno, imagínate turbios que hace cositas no legales. Bueno, es que lealtad ante todo es mi jefe y es su problema. Si mientras a mí no me meta a hacer cosas turbias, cada quien... Yo no estoy de acuerdo en eso. Pero si cae él, caes tú. No, y además, ¿qué tal lo que dice Vero? ¿Qué tal que los negocios turbios trata de personas? Yo me estoy poniendo en el tema de... No, en el tema de lo que hacemos nosotros. Imaginarte un escenario así es como difícil, ¿no? Yo digo que si no... O sea, si no lo enmascaras tú primero, tienes que hablar con él. Oye, ya me enteré de esto, ¿qué onda? Y ya sobre eso, tú recibes si te quieras o te vas. Claro, pero imagínese que sí es un... Vámonos a un extremo para que esté entretenido. Es que yo no me fui al extremo. Yo me fui a algo como... O sea, ¿tu jefe está haciendo cosas ilegales? O sea, ¿se está abrazando a alguien muchísimo? ¿Te embarra? ¿De veras tiene lavado de dinero? Ah, no, ya, esos son temas. Ah, pues ahí es donde está sabrosa la pregunta. Sí, sí es evasión fiscal. Pero, por ejemplo, tú eres su asistente y de repente tu jefe engaña a su mujer y tú tienes que taparle eso. ¿Lo deces más caras o dices no pasa nada? Ay, casi no pasa eso. Bueno, a ver. No, no sé qué es eso, pero no te metes. Ahí sí no te metes, la verdad. No te metes. Vamos a la siguiente pregunta. Ya en lo más curio, sí también está. Estás pasando una situación personal muy dolorosa, pero eres invitada a recibir un premio. ¿Te pondrías una máscara para asistir? Claro, sí. Clarín Corneta. Mira, nada más te quitas las lágrimas, te pones muy digna, recibes el premio y luego te vas a tu casa y te limpias las lágrimas con el premio. Exacto. Porque el show debe continuar. No, porque después vas a estar feliz y vas a decir, ¿por qué me perdí el premio? No, porque no puedes estar triste o mal, te arrepientes. Mira, creo que es un gran ejemplo de estar presente, ¿no? O sea, porque la tristeza te puede llevar al sufrimiento del pasado. Claro. Si te pones presente, recibes tu premio y estás ahí y te la vas a pasar muy bien. Ya luego, si quieres, regresas a tu estado. De acuerdo. Así es, ¿eh? Digo, Verónica, tú sabrás, todos los que son actrices y actores se ponen mil máscaras y a veces están pasando el peor momento de su vida y les toca actuar, pues, no sé. Cállate. A mí a veces me ha tocado dar función con Corre que te Alcanza y a ver a cara de que todo bien. Híjole, no nomás a ti, a mí me ha tocado estar en un noticiero y también así con Corre que te Alcanza y es espantoso, ¿eh? ¿Quieren la última? Sí, órale. Vale. Situación. Ah, y esta me encantó. ¿Te enamoras profundamente de alguien? Marta. Ya. No, bueno, pero es que la conozco más. Bueno, te enamoras profundamente de alguien, pero descubres que tiene una doble vida. Pareja, hijos. Ay, maldito. ¿Cómo lo desenmascararías? Desenmascararías. Yo a él, bueno, hasta agarro unas tijeras, yo creo. Pero no me meto con la familia. Lorena Bobich. Oye, porque la verdad es que primero es él, él es el que está actuando mal, él es el que está engañando y se va a mirar, a ver, he chido. Perdón, se le fue el audio. Pero a ver, pero a ver, pero no sé ustedes, van y le dicen a la mujer y dices, a ver, este. No. Me retiro nada más. No, 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 ahí vas directamente con el implicado. Con él. Yo sí le voy a decir. Además, no es canción de los ochentas, no es Pimpinela o Daniela Romo, no, lárgate de ahí, no empiezas a decir, ¿tienes ella más que yo? Pero Belén dice que ella es ropa, huele a leña de otro hogar. Tú irías con la mujer y le destruyes. Yo sí le diría, pues, porque igual y ella no sabe con qué clase de pelafustán está. Pero él está feliz. Pero qué tal que sí quiere saber. Yo nada más sé lo de, o sea, primero hablaría con él y sí le diría a ella como, pues, abre los ojos, a ver qué onda. O sea, ya si se quiere quedar, aunque, aunque, ¿sabes qué? Uno sí dice, ¿por qué no se me acercaron y me dijeron la realidad? Sí, te dicen que la esposa te diga, ¿no? Pero ¿y qué tal que ella te dice, tú qué te metes? Si yo ya sabía, ya me echaste a perder el negocio. No, pero es interesante lo que dice Marta Ibero. Evidentemente lo que va a pasar yo siendo hombre es esto. La mujer lo perdona, ellos siguen adelante, y dice, esta loca que se metió como amante. ¿Es verdad o no? Esa. Es verdad. Luego te culpan a ti, que tú hayas conocido la historia de entrada. Exacto, así que no, mira, mejor callar. ¡Ándase cusca! ¡Ándase cusca con mi marido! ¿Para qué? Exacto. Tú vas a hacer la piligüija. No, no lo hagan. ¿La qué? ¿La qué? La piligüija. Pero ahorita está muy difícil no enterarte, ¿no? Que alguien tiene pareja, como que en redes sociales. Ah, bueno, no, hay formas. De lo que digo. Hay formas, hay formas. Ábrete Tinder y... Hay formas. ¡Ay! Yo no soy una de sus aplicaciones. Yo no tengo ninguna de esas aplicaciones. No, yo ninguna. Y así me engañaron. ¿Ah, sí? En esas aplicaciones. Cuéntanos tu vida. Quédenos. Mejor váyanse preparando, porque después de la pausa les voy a contar toda mi historia. ¡No! ¡Que pase el desgraciado! Y ahí viene. Vamos a hablar de las máscaras más famosas del cine y de la lucha libre. No se las pierden. ¡Muyendo! Ya estamos de regreso, chuladas. Y la lucha libre mexicana está considerada una de las mejores del mundo. De las mejores del mundo. Y tiene además grandes leyendas que muchos idolatran. Por ejemplo, el santo. Todos lo recordamos. ¿Cómo olvidar? No olvidar. Identificamos, por supuesto, que es parte de nuestra cultura, lo podemos decir así. Y además participó en el cine nacional, hay que recordar. Está Blue Demon también. Blue Demon. Otra de las leyendas que ha marcado también una dinastía. La Parca. Dos luchadores. Exacto. Dos luchadores de distintas compañías. Uno de ellos acaba de morir, hay que recordar. Pero bueno, La Parca sigue luchando. Y Tinieblas también está en esta lista. ¿Cómo olvidarlo? Siempre con su compañero Aluche. Aluche, sí. ¿Recuerdan? Y Dos Caras también está en esta lista. Papá del luchador Alberto del Río. ¿Quién no se acuerda de Alberto del Río también, verdad? Por supuesto. Oigan, y tenemos enlazado a otra de las leyendas, ¿verdad? Exacto. Tenemos en vivo a Octagón. Está ahí con nosotros. Bienvenido, Octagón. Amo de los ocho ángulos. Hola, hola. Bienvenido a Qué Chulada. ¿Qué se siente ser nuestro primer luchador de Qué Chulada? Hombre, no. Pues muchísimas gracias. Al contrario, a ustedes por invitarme, por estar aquí platicando con todos ustedes. Ahora, pues desde casa, con toda la situación que está pasando, está un poquito difícil. Pero bueno, aquí estamos. Seguimos pliéndonos dentro del hogar. Y bueno, pues agradecido. Y saludando a todos los que nos están viendo. Y por supuesto, a todos los que están con ustedes ahí. Mira, está buenísimo que ya con la máscara no te tienes que tocar la cara. Mira, de entrada ya la tienen de gane los luchadores. Eso sí. Pero realmente mucha gente piensa que está padre, pero no. Realmente sí pesa y sí cansa después de un tiempo por la situación, por ejemplo, de la nariz o de la frente. Entonces, te comienza a apretar un poco y comienza a doler la cabeza y muchísimas de estas situaciones. Pero ya estamos acostumbrados. ¿No sientes que algo te falta, Octavón, justo? Pues la máscara. Dime, dime. Sí, ya sé. Pero, o sea, ¿no se vuelve ya una parte de ti? ¿O sí de repente es más rico quitarte la máscara o ya es parte de ti? Ah, no, por supuesto. O sea, cuando yo me pongo la máscara, soy una persona totalmente diferente. Entro al 100% al personaje. Pero cuando estoy en el hogar, me quito la máscara y soy yo. Y es la comodidad que yo tengo y está súper cómodo estar sin máscara. ¿En qué momento te la quitas? Nada más es cuando vamos a trabajar, vamos a entrevistas o hacemos este tipo de entrevistas también aquí. ¿En qué momento te quitan la máscara, Octavón? Para bañarte. Para bañarte, con tu familia, con tus hijos. Con ellos estás sin máscara. Exactamente. Sí, mucha gente piensa que nunca nos quitamos la máscara. Pero en realidad sí, cuando vamos nosotros a trabajar a una arena, dos cuadras antes de llegar a la arena nos ponemos la máscara. Y dos cuadras después de trabajar nos volvemos a quitar la máscara. Y al estar más cómodos y pasar a ser unas personas comunes y corrientes como cualquier. ¿Lavas tu máscara seguido? Fíjate que tengo afortunadamente bastantes máscaras. ¿Cuántas? Aproximadamente yo creo que debe tener como unas 50 máscaras. ¡Wow! ¡Ándale! Entonces, pero dentro de estas 50 también tengo semiprofesionales. O sea, nada más son profesionales y semiprofesionales. Tengo de este tipo de máscaras que son para entrevistas. Son un poquito más lujosas, por así decirlo. Y las otras máscaras que tengo son para luchar, que son las que traen las barbas colgando aquí al lado del cuello. Oye, son carísimas, ¿sí? ¿Verdad? Sí, son caras. Sí, pues realmente sí hay gente que me llega a comprar las máscaras. Y gracias a Dios se me venden como pan con agua. Octavón, ¿cuál ha sido tu contrincante más duro? ¿Cuál ha sido el más duro con el que has peleado? Pues hasta ahorita hay muchísimos. Realmente ahorita en la lucha libre hay muchísima competencia. Tenemos que prepararnos día con día. Pero realmente ahorita con el que me he estado agarrando un poquito más fuerte y ya hasta lo he encarado y le he dicho que vamos a aventarnos un máscara contra máscara, es con el hijo de Fishman. El hijo de Fishman. ¿Y cómo te va con la suegra? ¿Qué tal luchas con la suegra? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va con la lucha con la suegra? ¿Quién gana? Ah, no, pero ¿con la suegra? Sí. No, gracias. Gracias a Dios, soy soltero, entonces afortunadamente no tengo suegras. Porque está perdida desde el principio. Espérate, nos vamos a perder, hermano. Oye, ¿y abajo del ring cuál es la lucha más fuerte que has enfrentado? ¿Perdón? ¿Abajo del ring cuál es la lucha más fuerte que has enfrentado en tu vida? Ah, ok, ok, ok. Pues yo creo que hay muchísimas cosas, ¿no? Dentro de ellas es cuando perdemos a un ser querido. Es una de las luchas más fuertes que hemos pasado. Pero pues seguimos aquí, adelante, seguimos de pie. Hay un tema octagón que mucha gente, yo he ido muchas veces a la lucha y los veo trabajar afuera y demás. Que la gente no sabe que todos los golpes son reales. ¿Cómo te preparas? Porque el cuerpo, yo sé que tienes una vida útil, porque el cuerpo envejece, los golpes y demás. ¿Cómo te preparas ante esos golpes? ¿Lo estás retando, Diego? Sí. No, lo conozco de forma personal. Mucha gente piensa que los luchadores se preparan dos, tres años. Pero realmente yo llevo 22 años entrenando este deporte. Realmente empecé desde que yo tenía seis años. Y obviamente a tan temprana edad empiezas a hacer movimientos en cuerdas, que se llama tumbling. Posteriormente, conforme vas creciendo, vas haciendo un poquito más de entrenamientos más pesados, más rudos. A la hora de los azotones, ¿para qué? Para que des chance a tu cuerpo de que maduren tus huesos, de que maduren tus músculos y puedan resistir este tipo de golpes. Oye, ¿cómo estás luchando contra el coronavirus? Como todos nosotros. Otra vez no escuché, perdón. ¿Cómo estás luchando contra el coronavirus en estos momentos? Ah, realmente sí. Es una situación bastante difícil la que estamos viviendo aquí en el hogar. Aquí estoy ahorita, por ejemplo, en casa de mi mamá. De repente me voy a casa de mi papá. Tengo que estar cuidando de los dos. Entonces, ahorita me ha gustado en cierto punto porque he hecho cosas al hogar, como pintar. Me la paso haciendo aquí ejercicio en casa. Estamos armando un pequeño gimnasio en la casa. Entonces, he estado ejercitándome y no dejamos los ejercicios, no dejamos de entrenar. Seguimos preparándonos para cuando pase toda esta situación, pues no perder tanta condición, como dicen. Oye, Juan, completa la frase, por favor. No hay peor... ¿Mande? ¿Puedes completar la frase? No hay peor lucha, pero de tu cosecha, ¿eh? No la tradicional. No hay peor lucha, ¿qué? Ay, no escuché. No hay peor lucha, ¿qué? Completa la frase. Pero de tu corazón, no la tradicional. No hay peor lucha, ¿qué? No hay peor lucha, ¿qué? Completa la frase. No importa, no importa. Yo le ayudo, yo le ayudo, que mamá lucha. No hay peor lucha, que mamá lucha. No hay peor lucha, que se nos vaya el invitado. Ahí está. Gracias. Ya, ya, ya escuché, ya escuché, ya escuché. Es que de repente se escucha mucho ruido y no alcanza a escuchar bien a una sola persona. A ver, entonces, ¿cuál completa la frase, querido Octagon? No hay peor lucha, ¿qué? Pues que luchar contra el coronavirus, lavándonos las manitas, es más que simple. Muy bien, muchísimas gracias, Octagon. No, al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por invitarme, gracias por platicar un poquito con todos ustedes y conocer un poquito más de todos ustedes. Espero que cuando pase toda esta situación, me inviten ahí a su programa para estar en vivo y saludándolos personalmente. Cuida mucho a tus papás, cuídate y gracias por estar aquí en Quechulada. Cuídense todos en el caso, por favor, no nada más. Cuídense, que Dios los bendiga. Gracias. Igual, lavarse las manos, tomar todas las precauciones, por favor. Oigan, y hablando de luchas, veamos. Vero. Grande. ¿Con quién te has echado tú un mano a mano? Con el compayito. Ah, no quiero. Ay, ay, ay. Este, no, pues en muchas ocasiones, miren, empecé con mis hermanos. Ahí es donde tuve mi entrenamiento. Ahí nos echábamos un mano a mano y pues aquí la sobreviviente. Y tú, Marta, ¿con quién has tenido que ser ruda? Con Mariana. No, no, claro que no. Mariana es ruda conmigo. No, no, no. ¿Yo con quién tengo que ser ruda? Pues sí con, de repente, personas que quieren como abusar, ¿no? Ya sabes, su poder o de que sí andan con alguien. Y entonces, ese tipo de luchas, híjole, son no muy bonitas de enfrentar, pero una tiene que sacar la casta, ¿no? Esas son las más complicadas que ni las de golpes, ¿no? Sí. Son las peores. Bienvenida, Mariana. 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 Ya me estaba durmiendo. A mí se me hace que Mariana no quería hablar con Octagón y entonces se hizo la sueca. Claro que sí quería. Yo tengo mi máscara también, aunque no sea de luchadora. ¿Sí? ¿Cuál es tu máscara? Es de geisha, ¿no? Es geisha. Es una geisha. Es de geisha. Sí, exactamente. A ver, tengo una pregunta para ti, Mariana. ¿Con quién eres técnica siempre? Con nadie. Gracias, Marta, porque no sabía qué decir. Mira cómo baila ella. Eres ruda, Mariana. Sí, Mariana ruda. ¿Eres técnica cuando vas a la fil y presentas un libro ahí? Te voy a ayudar, mana. Ah, o sea, lo que pasa es que sí, pero es que no es que sea doble cara. Siempre es, o sea, hay veces que tienes que ser un poquito más formal y elaborar, digo, oraciones más elegante. Claro. Te pones una máscara ahí, sí. No, pero es que tampoco es máscara, es simplemente como cada quien... O sea, exacto, exacto. Soy súper multifacética, entonces no siempre le hago la idiota como en el programa, fíjese. Sí, sí, es cierto. Sí, es cierto. Porque Mariana luego es medio grinch, pero ruda no es, es bien tierna, la verdad. Oigan. Ay, Mariana, qué leo, qué leo. A ver, esto va para Vero. A ver, está lista. ¿Quién ha hecho de referí en tu vida? Yo creo que, híjole, no sé. Pues mi familia, de repente ellos son los que me dicen, oye, no, ya, bájale de WhatsApp aquí, no te esponges, bájale de WhatsApp, ¿no? Yo creo. Pero ¿sabes qué? Vero puedo decir algo, ahora te voy a ayudar yo a ti. A ver, tengo una más, Mariana, voy por Mariana. Espérate, espérate, me estaba ayudando, espérate. No, que yo admiro mucho una parte de tu trabajo, que es tú ser como la referí mediadora, no sé cómo llamarle, entre el estaca y el regaray, no debe ser nada fácil, y tú sí los pones en cintura. Esa es razón. Mariana, yo soy la referí de esos dos. Muy bien, me gustó, me gustó. Mariana, ¿qué situación te ha puesto en el ring? ¿Quién te puso? El programa de las cuerdas. Contra las cuerdas, Mariana. No, los programas de mujeres, fíjate. ¿Por qué? Ya, sí, no voy a decir más. No voy a decir más. Oye, Marta, ¿te has aventado de la tercera cuerda, Marta? Sí, claro, y te agarras impulso y también estás más sabroso. Claro, yo me ha tocado vivir con las suertes, que sí, que tensan así la cuerda y la tienes que aprovechar para impulsarte hacia adelante, no hay otra. Ay, muy profunda. Demostramos la resistencia, por supuesto. A ver, Vero, a ver, esta va para ti y esta, yo creo que la vas a hacer muy sincera en esta. ¿Te han aplicado alguna llave sucia o castigo en tu vida? Puerta. Sí, cómo no. La llave sucia. Ya no está siempre sucia, es difícil. ¿Qué se están imaginando? ¿Qué se imaginan? Un remolino de cosas. Ahí la dejamos mejor con las tres. Sí, porque se está desviando. Sí, porque se está desviando. Oigan, y si no han entrado a TikTok, háganlo, porque de verdad no saben qué divertida se van a poner. Y hay famosos haciendo cosas, la verdad, increíbles. Y ahorita que estamos haciendo en casa, pues más, porque tienen tiempo. Entonces vamos a ver qué está haciendo alguien que además está triunfando internacionalmente, que es Dana Paola. ¡Dios, el pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Popsicle! ¡Sickle! ¡Popsicle! ¡Pop! ¡Ah, ah! ¿Puedes decir pop? ¡Popsicle! 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 ¡Es lo máximo! ¡Me encanta! Lo que comentábamos, Diego, de que la molestaron porque subió uno haciendo una broma de que en Monterrey se casaban entre primos. La mataron, la mataron. Pero pues fue una broma. ¡Es broma! Obviamente no se pueden casar todos entre primos, pero estaba chistoso. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar ahorita de las máscaras que nos han dado grandes personajes del cine. ¿Quieren? ¡Claro! Bueno, aquí vamos a ver si podemos hacer 10 de los personajes polémicos. ¿Y cuál ha sido el favorito tuyo y nuestro que estamos aquí? El primero, Darth Vader. ¿Se acuerdan? El villano de Star Wars. La guerra de las galaxias. Soy tu padre. Que tenía sus razones, ¿no? Era papá de Lucas Skywalker, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. ¿Tenía sus razones? Tenía sus razones. Ok. Es que... Es que... Es que... Sus razones. Sí, sus razones. Sus. Sus. Tenemos otro. La máscara. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? No, ni idea. Stanley Ipkiss. Sí, ¿se acuerdan? Ipkiss. Oh, my God. Ah, Jim Carrey, ¿no? El actor Jim Carrey, exactamente. ¿Se acuerdan de él? ¡Fabuloso! Sí, buenísimo. ¿Quisieran uno así de intenso en la cama? De la casa. ¡Ay, viejo! Quise decir... Quise decir en la casa. Voy a decir una cosa. Mi exesposo se parece muchísimo a Jim Carrey, así que ya sé lo que es. Lo tenías ahí. Pésamelo. Ahí se va. Vamos a uno tremendo. Hannibal Lecter. ¿Qué tal? El personaje histórico interpretado por Anthony Hopkins. Sí, buenísimo. Le ponían una máscara. El famoso caí de rito. Exacto. Ándale. Caú de rito, exactamente. Le gustaba comer carne humana, por eso le ponían la máscara para detenerlo, frenarlo un poco. Vamos a la siguiente. Ghost Face. El asesino serial de Scream, que convirtió a uno de los disfraces más solicitados en Halloween. Así se siente una después de 40 que se te empieza a derretir la cara. Sí, exactamente. Sí, exacto. Ya empiezo, yo ya empiezo. Aquí va uno para ustedes. Batman, el billonero Bruce Wayne. Cubría su identidad para salir a hacer justicia, pero era millonario, así que nada le pasaba. Qué bello. Pero me da miedo, porque tiene que ver con murciélagos y que el coronavirus... Sí, claro. Qué buena eres. Con los calzones arriba de las medias, no, no, no. No importa, pero con los millones que tiene no pasa nada. No importa, luego tiene la cueva toda llena, no, no, no. Vamos al siguiente, Michael Myers, quien no tuvo pesadillas con este personaje en la saga de Halloween. ¿Se acuerdan? Sí. Pero quién se va a negar a un bonito Halloween, mira. ¿Cuál es la peor pesadilla de Verónica, Marta y Mariana? A ver, va, pero... O sea, ustedes tienen que contestar cuál es la mía. Sí. Ah, no, tú. No, tú, la tuya. ¿Cuál es la tuya? Este... O sea, pero que me da a mí recurrente. Que te da miedo, sí. ¿Sabes qué? Tengo una pesadilla recurrente que es que doy función y se me olvida el texto. Ah, claro, claro. Sí, pues es que sí. Ay, la mía está peor. ¿Cuál es? La mía está horrible. Que voy al baño. No, yo creo que Marta va a terapia, Marta va a terapia. No, ya entendí más por qué Marta hace sus caras sexuales así. Exacto, exacto. ¿Y tú, Mariana? No, no, yo sin neta no lo puedo decir. No, sin nada. Ay, Lilo. Muchas, muchas, pero muchas pesadillas. Yo creo que todas las noches tengo pesadillas, entonces sí me siento muy mal. Pero sí son bien, bien, bien mal. O sea, que muere mi familia, que lo mato, que me voy por el abismo y que no puedo controlar nada. No, 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 yo soy la reina de las pesadillas. Yo también. Pero eso ya es terror nocturno. Eso es terror, claro. De soñar de ver a mi familia que se está desangrando, de que voy volando y caigo en un abismo. Ay, no, pero Cris no podrá ser porque te quedas con la información que das en la noche, que es muy... También, imagínense 11.30 saliendo de aquí. Posiblemente, pero por ejemplo, no suenas con la... No suenas con una máscara padre, con algo que te desaparece padre. Páramo, ¿quién no va a tener? Mirelo, no. Besos al padre del análisis superior. Al padre del análisis superior lo queremos, pero también lo buleamos tantito, está bien. Oigan, ¿con qué vamos ahora? Vamos a ir con yo nunca, nunca. Ah, bueno, seguimos conmigo. ¿Tienen paletas? Ah, ok. Sí. ¿O dedos? No, paletas. Tienen paletas, perfecto. A ver, vamos a la primera. Ok. Yo nunca, nunca me he puesto una mascarilla verde junto a mi novia o novio. Nunca. Ay, claro que no. Ay, claro que sí, Miguel. Mariana dice, yo ni novio tengo, a mí no me busquen. Verde, mira, Mariana se fue ya. Ay, o sea... A ver, ¿quién puso sí? Yo sí. ¿Tú sí? Yo sí, yo también. Dejen, busco yo. Ok. Yo no. ¿No? Yo de aguacate hasta te prueban. Vamos. Ay, eso se llama de otra manera, Marta. Es mascarilla. Mascarilla. Vamos a la siguiente. Yo nunca, nunca he desenmascarado a alguien. Ay, claro que sí. Todos, ¿no? Sí, ¿no? Pero intencional. A ver, ¿quién cuenta una historia de desenmascarar a alguien? Intencional, intencional. Cristal, que nos platique lo que nos quedó a deber en el corte. Lo del novio. Las aplicaciones estas de citas. Ay, descubrí que mi ex tenía aplicaciones y yo no encuentro. Como yo no las utilizo, la verdad. Claro. Con trabajo, llego a Facebook e Instagram y Twitter. Yo te las bajo. Te bajo ahorita Tinder y vas a ver. O sea, lo cachaste, pero ¿qué le cachaste? Yo les ofrezco una disculpa a los televidentes porque no soy mucho de la tecnología. Ya estoy bien. Es que la señora es de provincia, no la molesto. Soy de provincia. Qué boca. Entonces, esas cosas son del diablo. Incitan al pecado y ahí está la prueba. Lo caché pecando y pues lo desenmascaraste. Lo desenmascaraste. ¿En momentos de pasión? Ay, yo creo que sí. Todo el mundo, ¿no? A ver, explíquenme eso. Ay, ¿cómo? Belén, gobierna. No, pues es que pues sí, ¿no? Todo el mundo. No, veámonos. ¿Cuál te pusiste? Yo tengo un cero de cerdo. Está bien. ¿Y la máscara? Qué mala onda. A ver, Belén, ¿qué te apuntó? ¿Cuál fue tu última máscara? No, es que yo me refiero a como en un sentido metafórico, ¿no? Ah, metafórico. Sí. Yo decía, porque aparte me dice, todo el mundo usamos máscaras para tener sexo. No. Bueno, yo decía metafórico como de que pues te, o sea, no sé, igual y te pones una máscara para verte más segura o más, o sea, de otra manera. ¿Estás consciente que tus papás te están viendo y tu abuelita? Un saludo, perdón. Ya dijiste que tienes sexo con máscaras, ¿eh? Ya dijiste. Belén acá poniéndose una. Belén usa una máscara del chupacabras cuando está teniendo sexo. No, es la de Chewbacca. Vamos a la siguiente. Yo nunca, nunca me he puesto una máscara. Espérenme, háganme caso, por favor. A ver. ¿Qué, Mariana? Imagínate que tienes tu máscara y te quieres poner sexy. O sea. ¡Uh! Mírala. ¡Ay! Con esto, con esto, o sea. ¡Clas! ¡Let's go, Weche! ¡Qué rica! Bueno, Mariana, habrá quien... Es más, estoy mal si me prendí tantito de verte. ¿Qué? 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 No. A ver, ¿qué más? Ahora sí. Yo nunca, nunca he enmascarado a alguien para que no me descubran quién es... Que no descubran. Que no descubran quién es la realidad. ¿Qué dijo? ¿Cómo no? No entendí. Yo nunca, nunca... Ajá. He enmascarado a alguien. He enmascarado a alguien para que no descubran quién es en realidad. O sea, nunca he tapado a alguien. No, sí, sí he tapado a alguien, sí. Aparte del baño, Marca. O sea, está como que a ver, dinos. ¿Qué has tapado? Pues cuando son tus amigos, ¿no? Mejores amigos y que llega con una galana o galán y dices, uy, ya sé a qué se está metiendo, pero no puedo hablar mucho al respecto. O a un novio en su momento, así de, no, pues no cuentas toda la verdad. Claro. Les tengo una más fuerte. Sí, es muy común. Yo nunca aceptaría salir con alguien que use máscara. Pero a ver, explíquenme a mí, ¿máscara literalmente o...? Ambas cosas. Literal, que se disfrace de policía. O sea, con octagón, por ejemplo. O sea, con octagón no saldrías. No, yo sí. Es guapo, ¿no? Yo no pienso que eso sea un impedimento para salir con alguien, ¿no? O sea, pero tienes que estar con él y todo el tiempo trae la máscara. Ajá. Todo el tiempo. Ah, todo el tiempo. ¿Qué me dicen de salir con un casado? Ustedes ya sabían que se está haciendo güey y es casado. Eso sí, no. No, eso no. No, eso está bien. O sea, no saldría con el de Fantasma de la ópera, claro que sí, ¿no? Ese no, porque tenía bien fe y todo un lado. Cómo eres superficial. Oigan, chicas y chicos, prepárense en casa también, ¿eh? Porque al regresar vamos a tener nuestro cuarto día del torneo de preguntas en el que Marta y Mariana hacen gala de sus conocimientos para ustedes. Tónganse vivas, muchachas. Continuamos aquí en Qué Chulada. ¿Están listos para responder? Sí. Vamos con esta dinámica. Ahí van, ¿eh? Dedito arriba, dedito abajo. Ustedes ahí se dan a entender. ¿Qué tipo de animal es la ballena, chicas? Yo. Marta. Es un manífero, es un cetáceo. ¡Ay, muy bien! A ver si saben estos. ¿Cuántos meses tienen 28 días? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos meses tienen 28 días? Marta. Yo. Todos. ¡Muy bien! Ahí les va la siguiente. ¿Quién le pegó a Muchilanga? ¡Ay! Marta. No, Muchilanga le pegó a una vez. Sí, correcto. Sí, correcto. Bien, bien, bien. Oye, ¿y a quién? Bueno, ¿quién le dio a Borondongo? ¿Dongo? ¡Sí! Mariana. ¿Mariana? Mariana. A ver si tienen esta. A ver, a ver si tienen esta. El padre de Clara tiene cinco hijas. Hanna, Gena, Gina, Jona y... Voy. Mariana. Mariana. ¡Ay, yo primero! ¿Quién? ¿Mariana? ¿Quién? Verónica. No. Dijeron Mariana aquí, pero bueno. A ver, Verónica. Clara. ¡Muy bien! ¡Excelente! Va a la siguiente. Esta está muy científica, ¿eh? ¿Qué es más grande, un átomo o una célula? Tic, toc, tic, toc, tic, toc. Mariana. Una célula. ¡Muy bien! Bien, bien. Bien, bien. Ahí les va. Capital de Suecia. Tuc, 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 tuc. Mariana. Ay, es Copenare, ¿no? No. ¡No! ¡De Dinamarca! ¡No! ¡Vero! ¡De Dinamarca! ¡Vero! ¿Vero? ¡Stokollin! ¡Muy bien! ¡Sí, bien! ¡Correcto! A ver si saben esta. Si tengo diez peces en la pecera y dos se me ahogan, ¿cuántos quedan, chicas? ¿Sigues hablando de peces? Peces, sí. ¡Dos se le ahogaron a Diego! ¡Espérate! ¡Déjame pensar! ¡Oye, me encanta Marta que estás! ¿Cuántas quedan o no? A ver, ¿cuántos quedan? ¡Levanten la mano! ¡Otra vez me puedo repetirlo! ¡Vamos de nuevo! Si tengo diez peces en la pecera y dos se me ahogan, ¿cuántos peces quedan? ¡Dos! ¡No, los peces no se ahogan! ¡Diez! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué duro! ¡Venga! ¡Bien! ¡Vero! ¡No se ahogan los peces, chicas! ¡Vamos con la siguiente! ¿Cómo se llama el príncipe de la bella durmiente? ¡Vero! ¡Príncipe encantador! ¡No! ¡No! ¿Quién va? ¡Prince Charming es el de Greg! ¡Ay, no tengo idea! ¿Nadie? ¡No! ¡Príncipe Felipe! ¡Montbatten! ¡Montbatten! Oigan, ¿y cómo se llama el príncipe de Gales? ¿El nombre completo? ¿El nombre completo? ¿Vero? Pues el príncipe Carlos. ¿Completo? Sí, correcto. ¡Completo, ¿no? ¡Completo! El príncipe Carlos que le pintó el cuerno a Diana, el hojado y luego se casó con Camila, el muy desgraciado. Y luego, lo más cercano que va a estar a la corona es el coronavirus. Gracias. Resulta que en esta ocasión también, Vero es quien lleva la delantera. ¡Felicidades! ¡Pero por eso no es el completo! ¡Por eso! ¡Tú no ves el castigo de Mariana! Hasta ahorita, en este momento, te ganas la oportunidad de que digas la frase de tu abuela. Pero, tía, me voy a dejar el nombre completo, nada más dijo príncipe Carlos. ¡Ay, ya no está ahí! Ahora resulta que tú te lo... A ver, Mariana, ¿te lo sabes completo? No, pero ¿cuál es el completo? ¿Quieres el completo? Ahorita que acabo, salgamos del aire. Ya les voy a dar la frase de mi abuela que decía así. Ahí les va. El tiempo no cambia a las personas, les quita la máscara. ¡Eso es cierto! ¡Muy cierto! Mariana. ¿Qué? Ya nos vamos, despídete, por favor, de tu público, de tus fans. ¡Adiós! ¿Tienen que bailar? ¡Tienen que bailar, sí! ¡Adiós! Aquí no bailo, ni en mi casa bailo.